Bienvenidos de nuevo a la show Tiene que tener una buena fuerza de internet Y a veces en los campos que uno trabaja No hay suficiente power Aparte de que el servicio de uno No es muy óptimo Por las antenas Que a veces hay pocas antenas O no se si es que hay muchas antenas Y bloquean la señal Pero estamos aquí de vuelta mi gente Con información bastante importante Para los que No tienen conocimiento de causa sobre esto Y los que si tienen conocimiento Que ya saben sobre esto Esta información es muy Práctica y fácil y sencilla Vamos a hablar ahora Déjame subir este Esta ventana para que Estoy descargando aquí en un sótano Bajo tierra La trailer está bajo tierra El rifle Creo que ahí se escucha mejor No se escucha ya el ruido de afuera Bueno Vamos a hablar Qué hacer Y qué no hacer A ver si es conmigo Déjame un segundo Dú, duro Dú, ahora escúchame mi gente que estoy dejando una carga aquí les voy a hacer un videito al final para que ustedes vean en el sitio que yo estoy sumergido aquí, la parte trasera de la trailer ellos requieren aquí que uno mueva los tendens que lo mueva hacia atrás ellos requieren aquí con el camión que yo tengo la trailer que yo tengo porque quedó muy abajo entonces estamos por acá en Detroit señores, excusenme las interrupciones pero ustedes saben cómo es el mundo de la camionada estamos en labor aquí estamos trabajando bueno lo que quería compartirles era qué hacer y qué no hacer qué hacer y qué no hacer cuando tú tienes un accidente en este tipo de camión vehículos comerciales llámese vehículo comercial vamos a ver qué no hacer o comenzamos con qué hacer vamos a comenzar con qué hacer primero bueno, sencillo si te chocan o si tú chocas en un vehículo comercial ya sea en un centro comercial ya sea en un parqueo ya sea en la autopista ni Dios lo quiera ojalá nunca tengan un accidente pero hay que estar preparado mentalmente psicológicamente para los pasos que hay que dar en el momento y no cometer errores como lo cometí yo o como lo han cometido otros bueno lo primero que debes tomar en ese sentido es comunicarte con tu dispatcher o broker o en dado caso si eres owner operero con tu seguro explicarle la situación toma foto toma video toma todas las evidencias posibles por haber si hay alguien cerca lo que sea que grabó con su cámara o lo que sea eso también te puede ayudar a lo mejor te puede compartir el teléfono y pasarte ese video de ese accidente si tú no tuviste la culpa te va a ayudar mucho tener esa información y toma video toma foto del camión en curso del que chocaste toma la placa toma el nombre de la compañía fotos precisas ángulo diferente dándole vuelta alrededor del accidente no simplemente un solo lado tú te pones del lado izquierdo del lado derecho del lado de adelante del lado de atrás de todos los ángulos para que vean cómo pasó en la calle que pasó esa información es muy importante la calle la ciudad el estado donde pasó ese accidente tiene que reportarlo a la policía tiene que reportarlo a la policía la policía cuando venga te va a dar va a levantar el reporte y te va a dar un número de casos eso no es ningún problema para ti ningún problema tú simplemente tienes que hacer las cosas como son las reglas como son las normas levantas un número de casos él te va a dar un número cuando él tiene ese número de casos tú lo guardas y en 7 días creo laborable tú puedes llamar ese condado con ese número de casos ahí mismo está el número de teléfono con ese número de casos ellos te van a dar el reporte de lo que pasó en ese accidente lo que el policía levantó la información que él levantó de a quien chocaron y quien chocó las dos informaciones machadas entonces también tiene que tomarle el seguro de a quien chocaste o quien te chocó el seguro copia de licencia número de teléfono nombre de la compañía tiene que tener todo eso entonces si no te lo quiere dar cuando llegue la policía tú se lo explicas que él no te lo quiere dar inmediatamente te lo va a tener que dar te lo va a tener que dar porque esas son las reglas de juego aquí en los Estados Unidos con referente a los accidentes ahora rapidito vamos que no hacer que no hacer si se me escapa algo pónganlo ahí abajo por favor que estoy aquí haciendo una recogida y estoy atento a varias cosas pero si se me escapa algo pregúntenme que yo le voy a responder más adelante que no hacer algo que yo cometí un error y espero que ninguno de ustedes lo cometa que no hacer no decirle a su compañía tienen que decirle eso puede costarte tu trabajo a mí no me pararon de la compañía por el tiempo que tengo y por el rango que tengo en la compañía pero otras personas en mi lugar de seguro lo hubiesen sacado de la compañía porque hay que reportarlo tenga tú la culpa o no la tenga hay que reportarlo cada accidente que tú tengas en la avenida o que te choquen o que tú choques tiene que reportarlo inmediatamente el departamento de safety department de tu compañía tiene que decirle todo como pasó y por qué pasó y todo bueno qué sucede tiene que reportarlo al seguro tuyo qué sucede yo hice negociaciones por afuera con una persona a la quien le topé con la trailer porque estaba en el lado ciego él estaba parqueado en un lado que no se veía cómo te explico en un ángulo que no se veía que estaba muy cerca estaba muy cerca del vehículo mío tanto el de este lado como el de este lado yo tenía que salir fue en un parqueo de pilot del trostop fue un parqueo del trostop yo voy saliendo él está en la cola atrás quedó en la cola de atrás cuando yo hice el giro para salir el camión del frente también estaba muy cerca el que estaba al frente yo tuve que dar un chín de reversa y volví a meter todo el guía para que el camión fuera saliendo verificando este lado y verificando el otro lado pero él estaba en un lado ciego porque él no estaba parqueado en un spot no estaba parqueado en un parqueo como tal él estaba parqueado fuera del parqueo en una curva en una esquinita entonces ahí la cola de la trajela le rozó y le dañó el espejo el mirror de ese lado el retrovisor de ese lado yo hablé con el hombre cuando el hombre yo lo veo él comienza como cuando tú estás llorando que te chocaron camiones y así desesperado yo dije bueno si él es dueño del camión yo voy a tratar de hacer negocio con él pensé yo le digo óyeme esto puede afectar mi licencia puede afectar mi récord yo tuve la culpa yo acepto la culpa yo llevo una carga no puedo perder mucho tiempo te voy a pagar el daño y te voy a pagar por las horas tuyas de lo que tú vas a perder para poder reparar eso ese camión es tuyo me dice que sí digo oh el camión es tuyo ok entonces él me estaba pidiendo los datos míos yo le di los datos míos no le di mi seguro como íbamos a hacer ese rejuego él me iba a ayudar con eso él me dijo que él había chocado otro camión y que él había hecho lo mismo que él había desbaratado varios camiones y que había hecho lo mismo con el chofer que él iba a aceptar entonces el señor me aceptó el dinero yo le dije cuando tú quieres le dije ese mirror vale alrededor de 150 o 200 pesos pero yo no te voy a pagar eso el juego de mirror de los dos lados cuesta 500 dólares yo le dije te voy a dar 1500 dólares le dije creo que fue 2000 dólares él me dijo no yo te voy a dar eso para que repare y para que tenga algo de dinero por el tiempo que tú vas a tener que perder por ese mirror entonces me dijo no yo no quiero abusar de ti dame 800 dólares con 800 está bien digo está seguro con 800 está bien digo si yo no tengo ese dinero a mano yo no ando con ese dinero en mi bolsillo en mi pocket voy y le digo dame un chance déjame ir a ver si el el cajero el cajero que está en el pailo adentro me permite coger el cajado coger el dinero trato crash cash advance voy al cajero y trato de sacar el dinero y me da una parte me da otra parte y así logré conseguir los 800 dólares completé los 800 dólares le digo oye yo te estoy entregando este dinero guardé los recibos del dinero que estoy sacando le llevo el dinero y le digo yo te estoy entregando este dinero pero yo necesito que tú me firmes que me haga un documento algo que tú recibiste ese dinero yo no te puedo dar ese dinero así porque yo le quería hacer una transferencia de banco a banco él me dijo que no que él lo exaltaba solamente en efectivo digo bueno that's ok se lo entrego en efectivo y lo puse a firmar un documento error 45 pero me amarré en salud poniéndolo a firmar por lo menos firmamos el documento él firma su documento diciendo que recibió esa suma por el daño que yo le ocasioné del mirror que él lo va a reparar que él se hace cargo de su cosa firma abajo me pone el número de su teléfono y el número de su licencia yo me voy con ese papel lo guardo en mi documento aquí yo tenía una copia una foto porque primero íbamos a intercambiar los papeles para los del seguro y ahí fue que me ocurrió la idea de pagarle entonces yo tenía la copia de su licencia la foto de su licencia de los dos lados de ambos lados yo lo tenía la guardé y pasa el tiempo no pasa nada todo bien eso quedó ahí yo me fui él se fue nos despedimos quedamos bien quedamos amigos nos saludamos nos despedimos yo me fui a hacer mi diligencia de la entrega de la entrega que estaba haciendo estaba entregando una carga la entregué cuando termino de entregar la carga como a los dos meses a los dos meses y algo me llaman del el safety department de la compañía de trabajo el departamento de seguridad de la compañía cuando ellos vienen y me llaman me dicen mira tuviste un accidente y no lo reportaste que pasó siempre reporta todo que se yo que digo sí pero yo lo arreglé con él dice tú lo arreglaste con quién con el chofer sí pero aquí están cobrando cinco mil dólares estaban cobrando creo que era cinco mil o seis mil dólares por este daño digo yo what pero fue simplemente un mirror y yo lo pagué yo pagué todo eso me dice él me dice ella bueno llama este número de teléfono comunícate con esa persona porque ella está llamando aquí a la compañía y dice que tenemos que pagar eso y nosotros no lo vamos a pagar va a tener que salir de ti y llame a la persona la persona preguntó que sí que si yo tenía ese accidente yo le dije que sí le dije todo lo que pasó lo que ocurrió y cuando le dije que yo le pagué a la persona me dijo a qué persona digo yo al chofer dice no el chofer no recibió el dinero de ti el chofer dice que no digo ¿cómo? dice no tú tienes pruebas me dice ella digo yo sí yo tengo pruebas ¿qué prueba tú tienes? digo tengo la firma del documento firma por él hámelo llegar se lo envío me dice oye ese no es el nombre de él oye digo ¿cómo? ese no es el nombre de él digo ay 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 qué rebu me ha hecho este hombre Dios mío dice dice la muchacha pero alguien aquí está mintiendo me dice ella estamos hablando la jovencita de seguridad de la otra compañía me está llamando me dice alguien aquí me está mintiendo digo yo bueno yo tengo mi documento y ese día yo saqué ese dinero y le pagué a él y en ese sitio y tengo pruebas tengo fotos tengo videos tengo todo de él me dice a mí llegar entonces si tú en verdad le pagaste a él a mí llegar entonces lo que tú sacaste si tienes recibo del banco el dinero que tú sacaste si tú dices que le pagaste 800 dólares fui y lo busqué los recibos yo los tenía gracias a Dios guardados todo grapado todo guardado le mandé foto por foto y ella me dijo oh mira quien está mintiendo entonces ahí ella descubrió que el que estaba mintiendo era el señor y no sé la consecuencia que pasó pero ella me dijo que él va a tener que cubrir con todo eso y ya eso quedó ahí logré salir no recomiendo a nadie que haga eso logré salir y jamás vuelvo a entrar a ese tipo de negociación ya sea que me choquen o sea que yo choque a mí me chocaron esa puerta y yo para no ponerle punto a una persona le dije no déjame hablar con mi departamento de safety y vamos a ver si lo hacemos por afuera para que eso no te dañe tu récord porque yo sé lo que hace eso que te sube el seguro y te daña el récord ya yo no hago eso con nadie no 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 el que me chocó o yo lo choqué hago mi procedimiento como le dije primero foto por todos los lados alrededor de todos los ángulos teléfono licencia de la persona el seguro de la persona nombre de la compañía todo eso el DOT number toda esa información usted la recopila y la tiene ahí entonces llama a la policía señores llama a la policía para que haga un reporte del accidente llama al seguro para hacer un reporte del accidente y llama a su safety department o a su fleet manager llama a su safety department no sé que tienen en la compañía que usted tenga o si usted es el owner operero pero esos son los procedimientos mi gente no hagan lo que yo hice no cometan ese error traten de hacerlo lo más legal posible porque las consecuencias son caóticas ustedes saben lo que después de yo haberle pagado 800 dólares al señor ahora tenía que pagar 5 mil o 6 mil dólares más eh está fuerte y por un mirror que un mirror yo lo busqué en internet y ese tipo de mirror lo encontré creo que fue en 250 dólares no sé era bien barato eso la montura digamos que costara 300 dólares la desmontada y la montada vamos a decir que costara todos 600 700 de ahí llevarlo a 5 mil es bastante dinero mi gente es bastante dinero pero nada mi gente quería llevarles esa información no se asusten yo sé que uno se pone nervioso cuando tiene un accidente piensen frío tomen nota con lo que le dije para que sepan qué hacer y qué no hacer reaccionar frío ante el problema yo sé uno es humano no se pone nervioso porque es un accidente uno no quiere chocar con nadie uno no quiere llevarle un problema a otra familia ni a una compañía ni nada de eso pero los accidentes suceden créanme que suceden esperemos que a ninguno de nosotros a nadie le sucede un accidente y que sepan controlar la calma y tomar los pasos al lugar los pasos a seguir pues a veces estamos en un país como este nadie nos dice estas cosas de cómo hacer cuando nos pasa un accidente andamos corriendo y haciendo la diligencia haciendo el trabajo pero no sabemos qué hacer en estos casos ahora ya tú sabes qué hacer en este caso solamente tienes que poner esto en agenda qué hacer qué paso lo puedes escribir por ahí qué necesito de a quién choqueo quién me chocó qué primer paso tengo que hacer recuerda llamar a la policía para hacer un reporte policial porque tú tienes que presentar ese documento cuando ya suceda a los siete días creo que te lo dan dependiendo del condado llamar a la policía para que venga a hacer el reporte tiene que llamar al safety department para notificar lo que pasó tiene que llamar a tu seguro para también notificar lo que pasó tiene que tomar fotos alrededor de donde tú estás con la calle el número de la empresa el nombre de la empresa el número de la placa todo, todo, todo lo que tú puedas recopilar mientras más información recopiles mejor ellos van a armar el muñeco como decimos nosotros ya ustedes saben mi gente si tienen algún comentario una pregunta sobre esto o cualquier otro tema déjenme saber ahí abajo mi gente le voy a hacer este anuncio por acá estamos haciendo unos live todos los días mi hermano Danny Cordero yo soy Mr. Coach ustedes lo pueden buscar así yo soy Mr. Coach en YouTube y en Instagram agréguense mi gente mucha información importante está pasando por aquí mucha información importante mientras más unidos estemos mucho mejor será mi gente porque no se pierde la información tú puedes tener una pregunta o puedes tener una respuesta a un caso que le esté pasando a un colega pero si tú no estás unido a la manada no se va a saber el informe o tú no lo vas a poder saber el informe o tú no lo vas a poder compartir el informe es bueno compartir el conocimiento y mi gente no pierdan tiempo agréguense a la cuenta de Mr. Coach un hermano amigo youtuber también Danny Cordero síganlo y vayan a Instagram están ahí haciendo siempre ese diálogo ese conversatorio todos los días enseñando eso es en Instagram ustedes se agregan por YouTube para que lo localicen y lo siguen por la cuenta de Instagram que sucede que todos los días como de 4 de la mañana a 10 de la mañana lo pueden localizar en Instagram y abriendo el boom como dice abriendo con el bullpen escúsenme no lo tengo yo no tengo nada escrito todo de la mente calentando en el bullpen calentando en el bullpen eso es a las creo que a las 4 de la mañana ya le está calentando en el bullpen en YouTube y luego se cruza para Instagram así que no pierdan tiempo mi gente y los que no han sacado su licencia mi gente pónganse a sacar su licencia antes de febrero traten de hacerlo mi gente tenerlo pesa saberlo pesa saquen su licencia comercial CDL antes de febrero porque en febrero las leyes van a cambiar ya entra en vigor la ley un poquito más dura pero se va a poder hacer pero va a tener que gastar un poquito más de dinero porque tiene que estudiar un poquito más de tiempo y un sinnúmero de cosas más ya ustedes saben mi gente no le cambien mantente en sintonía gracias por compartir gracias por suscribirte por darle like por compartir comparte la información pues mientras más se comparte más se riega el conocimiento conocimiento es poder mi gente ya ustedes saben no le cambien mantente en sintonía camionero US no le cambien no le cambien ¡Gracias!